Cuídate, no te entes a la suerte, cuídate, cura tu corazón, cuídate, secuestro y esa mente. En el corazón, en un puño, con el corazón, solo tuyo, muriendo de amor, roto de dolor, fingiendo el valor del bien. Más allá del mal, más allá de la piel, más allá de más allá, tu magia me resucitará. No es un juego, jugar al amor, no es un juego, es jugar con fuego, si una chispa incendia el corazón. No es un juego, estaba cantado, ya ves, la crónica dice que estaba anunciado. No vi mi poca paciencia, tu mala conciencia, lo vi a sobre mojado. No voy a olvidarme de esos labios que podían ir, no pisarme. No voy a olvidarme, intentaré recuperarte, ya no sé vivir, si no puedo acariciarte. No, María, tú eres mi amor, María, en mi corazón. Si tienes problemas que solucionar, ven a Toma Cero y la crisis se olvidará. Se olvidará, oh sí. Toma, 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 Toma Cero y ganarán. Con gustas, con astucia y con habilidad, con un poco de suerte, un buen premio, tú te llevarás. Tú te llevarás, oh sí. Solo, 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 nunca ahora tú triunfarás. Si elijas mi libreta, yo te ayudaré. No lo dudes, vamos, vamos a ganar. Vamos a ganar, oh sí. Toma, 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 pero voy a jugar. No veo solamente lo que veo, y si es verdad que existe un cielo, espero que sea como tú. Mi niña, te escribo, cansado de soñar contigo. Mi niña, me rindo, no sé disimular. Soy nada sin tu piel, ni nada sin tu boca, nada. Y nunca seré nada sin tu voz, ni nada sin tu amor, soy nada. Y al decir adiós, me has partido en dos, te prometí no hacer jamás. Volver a llorar, volver y volverte a llamar. No sale el sol, si no oigo tu voz. Y roto, yo estoy roto, como un juguete viejo en el cajón. Y roto, yo estoy roto, haber ya no tengo el corazón. Sin tu amor.